Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de transmisión de la palabra de nuestro Señor. Aquí pues estamos siempre al pie del cañón, a pesar de que las circunstancias estén un poco adversas, nosotros los hijos de Dios siempre debemos de confiar solamente en nuestro Señor. Es un placer para mí poder estar delante de ustedes nuevamente en este tiempo en el cual no dudo yo que el Señor nos va a hablar de una manera muy especial. Así que como bien sabe, amado hermano, quiero que nos vayamos directo a la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Le doy tiempo para que busque su Biblia y que busque también la cita bíblica. Es necesario a lo largo de esta serie que vamos a estar estudiando, es necesario que no nos apartemos de las Escrituras, no nos apartemos de la Biblia porque de nada vale, amado hermano, que la gente, los pastores, le prediquen a usted la palabra del Señor si usted no busca los versículos bíblicos o por lo menos los anota y luego usted los compara cuando ya tenga un poquito más de tiempo y no esté el predicador corriendo. Así que es necesario que comparemos y que filtremos todo a la luz de la palabra de nuestro Señor. Si hay algo que no nos parece, recurramos a la palabra de nuestro Señor porque ahí es donde nosotros encontramos la única y suficiente verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dicen las Sagradas Escrituras así La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oramos Padre que estás en el cielo, te damos las gracias Señor porque eres bueno gracias por tu amor, gracias por tu misericordia gracias por este tiempo que nos permites mi Dios bendito de estar reunidos de estar Señor en un mismo espíritu a pesar de que estamos distanciados físicamente Señor tu Santo Espíritu nos une Padre de manera muy especial te suplicamos que seas tu Señor de la gloria poniendo entendimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones para captar todo aquello que tú tienes para nosotros en esta hora gracias porque eres bueno Señor y nos permites escudriñar las Escrituras gracias porque la revelación fue dada para todos aquellos que somos tus siervos Señor gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén gloria al Señor sermón 309 que se predica en esta iglesia sermón 309 y hoy comenzamos como les decía ayer la serie de Apocalipsis es el primer sermón de esta larga serie no sé cuánto tiempo nos va a llevar pero les soy sincero, yo no quería yo no quería, yo hace tiempo estaba luchando con esto pero a raíz de todo lo que está pasando estos acontecimientos que se están dando muchas personas me han preguntado qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo será que este es el fin del mundo será que ya fue el arrebatamiento será que ya pasó esto, será que ya pasó lo otro amado hermano de nada vale lo que yo le pueda decir si no leemos la palabra del Señor así que hoy por medio de la palabra del Señor nos vamos a dejar instruir y hoy comenzamos este sermón esta serie perdón que no sé cuánto tiempo va a durar pero lo que sí sé es que el Señor nos va a hablar de una manera muy especial les suplico que ore constantemente por mí, por mi persona para que Dios me dé esa palabra fresca para cada uno de ustedes y para todos aquellos que en alguna ocasión lo estén escuchando o lo estén viendo un saludo para todos aquellos que están conectados a esta hora un saludo para todos aquellos pastores amigos nuestros que también siguen nuestra página desde acá de España Bolaños de Calatrava y decimos que todo está muy bien porque tenemos a Cristo de nuestro lado bueno, vamos a comenzar entonces vamos a tener que hacer un poquito de introducción el libro de Apocalipsis es un libro muy especial muy bonito, muy profundo y hay muchas personas que se haga la tarea de querer interpretarlo y hay cuatro características muy importantes que se pueden ver de las personas que tratan de interpretar Apocalipsis hay cuatro métodos que nosotros en alguna ocasión podemos ver o tal vez en alguna predicación de la palabra no estamos cuenta de qué tipo de método están utilizando las personas los predicadores para anunciar las verdades de nuestro Señor de acuerdo a lo que Apocalipsis dice y el primer método se llama el método pasado o preterista o como le querramos decir pasado o preterista cuando usted estudió allá en Primara se acuerda que usted veía los verbos usted veía el pretérito imperfecto el pretérito tal el pretérito significa pasado entonces este método del pasado no ve a Apocalipsis como una condición futura que va a suceder sino como un registro histórico de las cosas que acontecieron en el pasado pero precisamente con el imperio romano al hacer este tipo de al tomar este método como base para interpretar lo que es Apocalipsis erramos porque por lo menos en el versículo 1 o 3 nos dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía o sea es una profecía es algo que va a acontecer en el futuro no es algo que ya haya pasado luego encontramos otro método el otro método es el método histórico y el método histórico lo que hace es tratar de encajar todos los acontecimientos que han sucedido desde la creación de la iglesia ya en Hechos 2.2 hasta el día de hoy tratan de encajar todas las cosas que han pasado y dicen ah esto estaba escrito esto es lo que pasó pasó porque Apocalipsis lo dice pero al igual que el método del pasado estos obvian que la misma palabra del Señor en Apocalipsis nos dice que esto es algo para el futuro o sea no debemos nosotros de tratar de encajar la palabra de Dios a algo que esté ocurriendo la palabra del Señor se interpreta sola está otro método que se llama el método idealista y el método idealista lo que tiene es que va siempre a comparar lo bueno con lo malo la lucha que conocemos la lucha constante entre el bien y el mal y esto pues también se presta a que las personas que interpretan por el método idealista que encajen a su conveniencia los acontecimientos que están pasando de acuerdo a lo que Apocalipsis nos está diciendo este método idealista no es histórico ni es pasado pero si tiene eso de que deja a la imaginación del predicador todo lo que lee en Apocalipsis sin tener una base fundamentada y el método que nosotros vamos a utilizar hoy es el método futurista futurista lo entendemos porque es algo que todavía no ha ocurrido algo que va a pasar algo que estamos nosotros con ansias esperando que suceda y ya va a haber por qué no debe usted de tenerle miedo Apocalipsis es más nosotros debemos de de amar Apocalipsis por una sencilla razón porque en ella nosotros encontramos revelado la gloria la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que representa Apocalipsis no debemos nosotros de tenerle miedo el método futurista inicia prácticamente desde el versículo 4 hasta el que termina en el capítulo 4 perdón hasta que termina en el capítulo 22 la primera parte es algo que tiene que ver con el presente todo aquel método que no sea el método futurista o del futuro es algo que tiende a la imaginación del que está predicando y qué es lo que sucede con esto que muchos se fascinan con el futuro muchos quieren saber qué es lo que va a pasar mañana muchos quieren saber qué es lo que va a pasar de aquí a cierto tiempo muchos quieren saber cuándo va a terminar esta crisis por esta pandemia muchos quieren saber utilizándolo de una manera errónea en contra totalmente de Dios muchos quieren saber cómo va a quedar un marcador de un cierto encuentro deportivo para apostar al ganador muchos quieren saber en qué número va a caer la lotería porque quieren comprar ese número y que ellos sean favorecidos y muchos amados están fascinados con lo que va a pasar mañana no en el sentido de afanarse por el día de mañana como lo dice Mateo en el sermón del monte sino que con esas expectativas de saber por la curiosidad humana que nosotros tenemos y qué es lo que sucede cuando nos nos fascinamos cuando nos empeñamos en querer conocer el futuro tendemos a darle la espalda al Señor ¿por qué? porque en ese entonces nosotros buscamos el horóscopo porque en ese entonces nosotros buscamos el tarot porque en ese entonces la gente que quiere saber del futuro busca que le lean las cartas llaman a psíquicos mire qué horrible este este encuentro este choque cultural no sé si usted lo podrá haber visto pues el que tiene más tiempo de estar por acá sí aquel que es de nacionalidad europea o que es natural de Europa creo que esto quizás es hasta cierto punto normal en ello pero para nosotros esto esto es una total blasfemia en contra en contra del Señor que cuando uno está pasando los canales de repente está viendo que le están anunciando que le van a leer la mano de repente le están anunciando que le van a le van a tirar las cartas o que hay líneas psíquicas para adivinarle el futuro amado hermano esto en nuestros países raras veces es más yo le digo yo nunca logré ver eso nunca en mi vida vi eso me recuerdo en una ocasión que estábamos predicando la palabra del Señor allá en el parque El Retiro nos habían dado un espacito para ahí poníamos una caja nos subíamos y comenzamos a predicarle la bendita palabra de nuestro Señor a la gente que iba pasando pero que sucede estábamos nosotros en un lugar pero a menos de 25 metros estaban leyendo las cartas a menos de 25 metros estaba la gente que le leyeran la mano vemos una unión ahí entre lo que agrada al Señor y lo que desagrada al Señor y lastimosamente eso que pude yo ver en ese momento también se ve a nivel a nivel cristiano ¿por qué le digo esto? porque hay cristianos que quieren que le lean las cartas porque hay cristianos que quieren empeñarse en saber el futuro porque hay cristianos que están empeñados en todo este tipo de cosas hay gente amados hermanos que siendo cristianos están pensando cómo hacer para que la persona que no le ama le ame y le haga un hechizo amados hermanos no hay comunión las tinieblas con la luz y yo mal yo dije de una mal manera cristianos que buscan esto porque los cristianos que buscan esto no son cristianos son personas que viven del mundo y que no han creído en el unigénito hijo de Dios porque si creyeran en el unigénito hijo de Dios entenderían que el futuro está en las manos de nuestro señor y entenderían que ese futuro es especial para nosotros porque Dios no quiere nada malo para nosotros Dios no quiere nada malo para ti Dios no quiere nada malo para mí si de repente nos encontramos en una situación adversa a pesar de que probablemente estemos caminando bien entendamos que es una prueba y si hemos caminado mal entendamos también de que es la disciplina del señor y esa disciplina hay que amarla hay que atesorarla porque en ella nos damos cuenta que somos sus hijos así que amados hermanos confiemos plenamente en el señor y no nos demos a la tarea de andar buscando que es lo que va a pasar el día de mañana con un afán de sacar lucro de todo esto que está pasando hay gente que a pesar de 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 estar viviendo bien quieren saber el futuro e incluso consultan a los muertos e incluso hacen llamadas para que los más llamados médium que son hechiceros y que son satanistas les sacan una conexión entre ustedes entre las personas que llegan y alguien que ya partió alguien que ya murió amado hermano los muertos no pueden responder los muertos no pueden responder a tales esfuerzos que nosotros hagamos para que ellos nos digan que es lo que ha pasado no pueden ellos responder pero si puede responder el enemigo si pueden responder los demonios y por eso nosotros como hijos de dios debemos de tener mucho sumo cuidado en esto no nos enamoremos del futuro enamorémonos del presente porque la misma palabra lo dice es un presente es un regalo es algo que dios nos ha dado a nosotros para que lo vivamos no para que lo vivamos desenfrenadamente sino para que lo vivamos de una manera sensata de una manera que agrade a nuestro señor quien entonces conoce el futuro nadie solamente nuestro señor vayámonos rápidamente a Isaías 44 Isaías 44 Isaías 44 7 Isaías capítulo 44 versículo 7 todos los intentos por conocer el futuro son en vano todos los intentos que alguien haga por conocer el futuro son en vano porque solo hay uno que conoce y declara el futuro y ese único ser que conoce el futuro es dios nuestro señor Isaías capítulo 44 versículo 7 dice el señor aquí está haciendo una pregunta Jehová está haciendo una pregunta acá y mire lo que dice y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúncienles lo que viene y lo que está por venir Jehová está diciendo quien puede conocer el futuro quien va a declarar las cosas que vienen en el futuro quien va a proclamar lo venidero quien va a hacer eso y pondrá orden delante de mí como hice yo desde que fundé la tierra desde que fundé el mundo quien lo hará nadie nadie lo puede hacer por eso Dios mismo le dice a Isaías proclamen anuncien pero van a anunciar lo que Dios mismo les decía que anunciaran lo que Dios mismo por medio de sus profetas del antiguo testamento proclamaron acerca del futuro profetas como como Isaías que dio esa esa gloria para aquellos que decidan creer en el unigénito hijo de Dios ese restablecimiento de de la nación santa y que nosotros hoy somos también esa nación santa profetas como Ezequiel que que vieron ese templo ya restaurado profetas como como Daniel que nos causa temor cuando escuchamos hablar de la semana 70 de Daniel profetas amados hermanos como como Zacarías que también logró ver todo lo que las naciones iban a hacer con 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 la nación escogida con ya el pueblo restablecido y que iban a llegar a rendir tributo porque Dios iba a restaurar todo todo lo que eh nosotros mismos nos encargamos por nuestra desobediencia de destruir también nuestro Señor Jesucristo profetizó acerca del futuro usted puede verlo allá y lo vamos a ver un poquito más adelante en capítulo 24 como nuestro Señor Jesucristo habla de ese futuro y todas las cosas que iban a acontecer Pedro hablando también de de esa esperanza viva el apóstol Pablo hablando de de la resurrección de los muertos que Cristo es es la primicia y que nosotros luego también le seguiremos todos ellos han hablado siendo inspirados por Dios ellos conocieron parte del futuro pero lo conocieron siendo inspirados por el Señor ahora vemos nosotros que tenemos la oportunidad de leer Apocalipsis y Apocalipsis amados hermanos nos tiene una una visión detallada de lo que va a ser el futuro ya no es un como borrones que no lo logramos ver bien ahora lo vamos a ver con claridad por medio de la palabra del Señor gracias al Señor porque nos nos proporciona esa mirada detallada de lo que de lo que va a pasar porque así nosotros ya no vamos a tener miedo ya no vamos a estar con temor Apocalipsis lo que hace es que revela la historia futura del mundo lo que va a pasar con nosotros hasta la culminación de la historia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y luego el establecimiento de su reino glorioso eterno y terrenal muchas veces nosotros hemos dicho si mi destino es el cielo si nuestro destino es el cielo el reino de los cielos pero también hay una parte que la vamos nosotros a vivir aquí en la tierra cuando ya todo esto desaparezca y sea el cielo nuevo y la tierra nueva que declara su palabra así que nuestro final último amados hermanos es el reino glorioso eterno y terrenal de nuestro Señor Jesucristo cuando le digo terrenal es porque es aquí en la tierra donde nosotros vamos a reinar juntamente con él y él compartiendo con nosotros ese espacio ese tiempo y viéndole estando en armonía estando con gozo con alegría de saber no solamente que nosotros estamos en un lugar lindo hermoso sino que estamos delante de nuestro Señor y como siempre se los se los he dicho ese debe de ser nuestro objetivo nuestro objetivo no solamente debe de ser ir al cielo ir al cielo cualquiera lo quiere hacer pero estar en la presencia de nuestro Señor estar delante de él ese debe ser nuestro anhelo ese debe ser lo que nosotros anhelemos tener y estar un día con él para la gloria de nuestro Señor volvamos a a apocalipsis apocalipsis capítulo 1 vamos a ir viendo un poco de lo que de lo que vamos a ir estudiando en esta en esta mañana dice el capítulo 1 versículo 1 la revelación de Jesucristo y quiero que nos quedemos con las primeras dos palabras la revelación la revelación porque son estas palabras sumamente importantes para entender lo que viene a continuación estas dos palabras son esenciales para entender apocalipsis cada vez que usted lea apocalipsis y crea que se está trabando que se está confundiendo vuelva a estas dos primeras palabras la revelación la revelación y es que muchos a lo largo de la historia incluso hoy en día confunden apocalipsis porque creen que es un libro extremadamente misterioso creen que es un libro extravagante creen que es un libro que no se puede descifrar un libro que no se puede entender pero esto es totalmente contrario a lo que las primeras dos palabras nos dice y totalmente contrario a todo lo que en realidad apocalipsis es que es apocalipsis apocalipsis es la revelación y eso amado hermano significa apocalipsis revelación apocalipsis viene de la palabra griega que significa quitar el velo y ahora nosotros hemos podido ver todo lo lindo todo lo hermoso de Dios porque ha sido quitado un velo de nosotros ese velo espiritual que antes no nos permitía a nosotros ver con claridad la grandeza la magnificencia la gloria de nuestro Señor ha sido quitada porque fue revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo y eso es apocalipsis la revelación la revelación si nosotros tomásemos la vida como una enciclopedia donde hay un montón donde hay muchos tomos y tomásemos un tomo de esta enciclopedia que se llama redención nuestra redención apocalipsis sería como el último capítulo el desenlace final cuántas veces nosotros hemos visto alguna película que la parten en dos y a la mitad y uno dice ay pero aquí que pasó y tiene que esperar cierto tiempo para ver la segunda parte y usted está que se come las uñas porque ese tiempo ya llega y pueda ver el final de la película usted puede saber que es lo que va a pasar con nosotros y que es lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo por medio del libro de apocalipsis nos dice amado hermano en pocas palabras como termina todo como termina todo cuántas personas se preguntan y que hay después de la muerte y que hay después de que nosotros demos ese último respiro ese último aliento que va a pasar si no es cristiano lo vamos a ver un poco más adelante si no es cristiano le va a costar entender o no lo va a entender pero usted y yo lo podemos entender y le damos las gracias al Señor por lo que va a hacer con nosotros por lo que va a hacer con usted donde lo vemos en el libro de apocalipsis no es un libro complicado es algo fácil de entender Dios cuando creó los cielos y la tierra y permitió que su siervo Moisés escribiera el libro de Génesis lo hizo de una manera clara de una manera que nosotros entendemos ahora bien si Dios fue claro en el principio también va a ser claro en el final y por eso nos deja apocalipsis podemos ver a lo largo de 65 libros de la Biblia que Dios ha hablado de una manera clara de una manera entendible de una manera que nosotros podemos comprender ahora bien 65 libros habló de manera clara pues en el último libro en el libro 66 Dios también va a hablar de una manera clara así que no tenemos nosotros por qué estar con miedo con temor la sociedad las películas el imperio de Hollywood y del cine se ha encargado de que nosotros le cambiemos el nombre o el sentido a Apocalipsis porque escucho frases como esta es una escena apocalíptica que viene de Apocalipsis dando a entender que Apocalipsis solamente es caos es miedo es terror no Apocalipsis es la revelación la revelación de lo que va a suceder Apocalipsis amados hermanos revela muchas verdades divinas muchas verdades divinas pero hay algo que sobresale hay algo que es majestuoso Apocalipsis revela amados hermanos esas verdades divinas pero también nos revela la majestad nos revela la gloria de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis nosotros vemos la palabra que se cumple esa palabra que está escrita allá en Mateo 24 hoy si vayámonos a Mateo capítulo 24 Mateo 24 27 Mateo 24 27 dice así porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será el que dice la venida del hijo del hombre se lo vuelvo a leer porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre cuando nosotros vamos a ver esto lo vamos a ver reflejado en Apocalipsis lo vemos revelado en el libro en el libro de Apocalipsis imaginémonos ese momento que dice que como relámpago que sale desde el oriente llega hasta el occidente de extremo a extremo así será también la venida del hijo del hombre así será la venida del hijo de Dios y que hermoso va a ser amado hermano para todos aquellos que hayamos creído en el hijo de Dios y que todavía estemos vivos para lograr ver ese acto tan hermoso tan glorioso y que en vez de tener miedo nosotros vamos a estar con gozo y que en vez de nosotros tener pánico le vamos a dar la gloria al Señor porque su palabra se va a cumplir la segunda parte del versículo uno dice la revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo este libro amados hermanos si es cierto es la revelación de Jesucristo porque él la reveló también es la revelación acerca de Jesucristo nos revela a Jesucristo el mismo él mismo se revela por medio de su palabra cuando nosotros vemos los los evangelios incluso una parte también de de hechos nos revelan a Jesucristo nos muestran a Jesucristo en su primera venida nos muestran a Jesucristo en su humildad nos muestran a Jesucristo en su humanidad pero ahora tenemos Apocalipsis que nos revela a Jesucristo glorificado la gloria la magnificencia el poder la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es revelada en el libro de Apocalipsis Apocalipsis nos presenta la la revelación de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere presentarnos a nosotros de acuerdo a esa exaltación esa exaltación que Dios mismo le entregará cada visión que vemos en Apocalipsis cada visión que se nos presenta es de majestad cada visión de Jesucristo que se nos presenta en Apocalipsis es de gloria es de poder y así como la Biblia entera amado hermano nos habla de Jesucristo también Apocalipsis nos habla de Jesucristo quiero leerle algunos títulos no todos porque son muchos los títulos que en Apocalipsis encontramos que se le dan al Hijo de Dios que se le dan a nuestro Señor Jesucristo títulos como el testigo fiel títulos como el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra el alfa y el omega el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso el primero y el último entre otros muchos más eso es nuestro Señor Jesucristo revelado revelado en el libro de Apocalipsis no nos lo revela como como siervo no nos lo revela como hombre si ya no nos lo revela como Dios verdadero que es como ese Rey de Reyes y Señor de señores sigamos en el capítulo 1 versículo 1 dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio en qué sentido amados hermanos nosotros podemos ver que Dios le ha dado la revelación a nuestro Señor Jesucristo porque es lo que dice Dios le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo cualquiera puede decir aquí yo veo una contradicción de la palabra porque allá vemos en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo dice de que el día y la hora nadie la sabe y es una verdad el día y la hora nadie la sabe leamos Apocalipsis de principio a fin y en ninguna parte a nosotros nos dice cuando va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios le reveló Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo pero no le dijo la hora no le dijo el día el segundo el minuto exacto en el cual Él vendría aquí a la tierra amados hermanos esta revelación fue entregada a Jesucristo no hay contradicción porque así como dicen en los evangelios de que el día y la hora nadie la sabe también aquí podemos ver que no se sabe dejemos de hacer conjeturas dejemos de ver videos que hablan acerca de de esas esos cuadros que se van a hacer el día que Cristo venga y no presentan la hora no presentan el mes no presentan amados hermanos cuantas veces a lo largo de la historia los hombres se han equivocado prediciendo el día y la hora que Cristo iba a venir cuantos pastores se han lucrado se han beneficiado a costa de aquellas personas de aquellas ovejas que creyeron en lo que le estaban diciendo que tal día que a tal hora Cristo iba a venir el día y la hora nadie la sabe ni yo ni usted ni nadie ni siquiera nosotros la podemos encontrar en apocalipsis porque no está allí en ninguna parte dice eso porque entonces Dios le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo porque Dios se la entregó a él Dios le entregó apocalipsis a Jesucristo como una recompensa como una recompensa de lo que él hizo estando aquí en la tierra por su servicio perfecto por su servicio humilde por ese servicio fiel que él tuvo por ese servicio santo porque todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo solo solamente era la antesala solamente era el principio de lo que había de ser después y que iba a ser después la exaltación la glorificación de nuestro Señor vayámonos a Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 capítulo 2 versículos del 5 al 11 dice así la palabra del Señor voy corriendo ya un poquito porque se nos está comiendo el tiempo dice apocalipsis perdón Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó oígalo por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre estamos viendo aquí el momento en el que nuestro Señor Jesucristo no es que se despojó de su deidad como muchos dicen Cristo no se despojó de ser Dios dicho de otra manera porque si Cristo se hubiese despojado de ser Dios no hubiese hecho todos aquellos milagros que hizo ¿de qué se despojó aquí Jesucristo? se despojó de su gloria se despojó de esa gloria que Dios mismo le había dado y se hizo semejante a nosotros semejante a los hombres hasta el punto que obedeció la voz de Dios cuando tuvo que sacrificarse él mismo por amor a cada uno de nosotros y eso es lo que nosotros vemos acá en Apocalipsis ya la exaltación ya la glorificación de nuestro Señor resultado de todo aquello que él había hecho de una manera perfecta de ese servicio de ese servicio fiel de ese servicio santo de ese servicio humilde que nuestro Señor Jesucristo tuvo leía yo a alguien en esta semana se me escapa el nombre que decía la imagen que todos tenemos de Jesucristo es esa imagen de ese hombre humilde de ese hombre clavado en la cruz de ese hombre humillado de ese hombre que que sufrió esa es la imagen que nosotros tenemos pero que no nos debemos de quedar con esa imagen sino que al ver nosotros Apocalipsis nos revela de que él no ha quedado así de que él ahora está en gloria en poder en majestad y es así como nosotros le veremos volver no como vino la primera vez llegando a nacer en un cajón donde se alimentan las bestias en un pesebre sino que ahora vendá con poder y con autoridad sigamos leyendo hemos visto que la revelación es de nuestro Señor Jesucristo que Dios se la dio y dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto mire para manifestar a sus siervos es algo que nos debe de llenar de alegría y de gozo porque nosotros usted y yo que hemos creído en Jesucristo y aquel que llega a creer en un tiempo futuro si Dios le presta la vida y tiene misericordia de él vamos a ser privilegiados de poder ver de poder ser testigos de un acontecimiento tan importante como lo es la venida de nuestro Señor Jesucristo la segunda venida de nuestro Señor somos nosotros esos siervos siervos amados hermanos no obligados sino que siervos a voluntad no lo busque allá en éxodo 21 5 6 dice de que si el siervo dice amar a su amo dice amar a su esposa dice amar a sus hijos a los hijos del amo a la esposa del amo y al amo mismo dice que este lo iba a llevar delante de las autoridades y que con un punzón la palabra de Dios dice lesna y es aquel punzón que ocupan los zapateros para abrirle los agujeros donde se introducen los cordones con ese punzón se le hacía aquí un hoyo un agujero ponía la oreja en un poste pegada y ahí el amo le clavaba ese ese punzón dando a entender que este siervo quería quedarse valga la redundancia sirviendo a su amo por amor y eso somos nosotros amados hermanos los que servimos por amor al señor los que somos sus siervos pero no somos siervos que hacen las cosas con desagrado sino que hacemos las cosas por el señor por amor es cierto ya no tienen que abrir la oreja con esa cosa tan dolorosa como un sello que ellos tenían para diferenciarse entre las demás personas tenemos otro sello mejor el sello del espíritu santo que está en nuestros corazones ese es el que nos indica que ahora nosotros ya no somos siervos del mundo que ahora nosotros ya no somos siervos de satanás ahora somos siervos del dios altísimo y la gloria sea solamente para el señor dice siempre en esta parte para manifestar a sus siervos manifestar para manifestar a los que voluntariamente nosotros les servimos que quiere decir esto que a los que no son creyentes no se les puede manifestar porque no lo creen para ellos es una total locura el poder leer esto porque no lo comprende para ellos esto es un cuento de fábula para ellos es esto un libro de ciencia ficción no lo pueden entender porque solamente ha sido revelado a dios a cristo para manifestarlos a nosotros a los que somos sus siervos que cosas ha de manifestar ha de manifestar amados hermanos las cosas como lo dice el versículo uno las cosas que han de suceder pronto no que vayan a ocurrir de una manera rápida porque el tiempo está ya establecido yo de manera chistosa si se puede decir así o bromista yo le digo a las personas yo sé cuando Cristo va a venir por segunda vez yo lo sé va a venir siete años después de que sea el rapto de la iglesia cuando va a ser el rapto de la iglesia eso si no lo sé eso si yo no lo sé pero siete años después que sea el rapto de la iglesia Cristo vendrá por nosotros Cristo vendrá por nosotros y todas estas cosas que nosotros estamos leyendo cobrarán vida y nos vendrá a la mente y diremos gracias Señor porque tu revelación fue manifestada a nosotros a tus hijos a tus siervos a los que compraste a precio de sangre estas cosas hermosas que van a ocurrir en el futuro los primeros cinco libros del Nuevo Testamento nos hablan de las cosas pasadas de las cosas que ocurrieron con nuestro Señor Jesucristo estando en tierra los siguientes 21 libros del Nuevo Testamento nos hablan del presente de la forma en que el Hijo de Dios nosotros sus siervos debemos de comportarnos en la tierra esperando ese día futuro y el último libro el libro 27 del Nuevo Testamento es acerca del futuro de esas cosas que van a suceder pronto o sea que lo que quiere decir es que Cristo está ya cercano a venir alguien decía pastor y esto que estamos viviendo ya es parte de de la tribulación parte de la gran tribulación no le digo yo como va a ser eso así porque implica que si que si esto que estamos viviendo es parte de la de la de la gran tribulación quiere decir que Cristo vino hace ya un tiempo y se llevó a la iglesia y nosotros nos hemos quedado no ni Dios quiera como dicen los hermanos hondureños ni Dios quiera que eso suceda porque yo amado hermano personalmente le digo yo anhelo estar en la presencia de mi Señor y quiero que usted también tenga ese amor ese deseo de poder verle pronto a él cuando dice pronto no habla de la velocidad habla de la cercanía de ese día que cada día que pasa es un día menos esto que está aconteciendo amados hermanos déjeme decirle algo el principio de dolores porque todo se está cumpliendo las guerras las hambrunas los terremotos las pestes todo se está cumpliendo pero esto no me faculta a mí para decirle ya el otro año viene Jesucristo porque cuando se escribió esta parte de decir que es un principio de dolores el término que se utiliza es como aquella mujer que está a punto de dar a luz esos dolores y usted bien sabe que hay mujeres que como pueden dar a luz en una hora en dos horas hay mujeres que pueden dar a luz en hasta 48 horas le duran le duran esos dolores de parto entonces si esa fue la figura que se utilizó para referir a que estamos o que íbamos a estar en un tiempo de principio de dolores pues es la misma entonces que debemos decir nosotros si amados hermanos déjeme decirle si estamos en principio de dolores Cristo viene pronto Cristo está a la vuelta de la esquina Cristo está pronto a venir por su iglesia miremos para ir ya finalizando lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice por lo cual oh amados le dice el apóstol Pedro estando en espera de estas cosas procurar oíganlo bien procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz amados hermanos si estamos viendo que que esto está ya pronto a a terminar si estamos viendo ya que Cristo viene pronto que estamos viendo las señales que se están cumpliendo amados hermanos estamos viendo todo esto obedezcamos la palabra y estemos preparados así como cuando la gente le dice hay pandemia y salen a comprar cantidad de papel higiénico como que si eso le va a salvar así nosotros preparémonos pero preparémonos con nuestro espíritu preparémonos con nuestra alma preparémonos para que estemos ese día que Cristo venga de pie con la con la cabeza en alto con la frente en alto preparados para recibir a nuestro Señor no vivamos al límite no vivamos amados hermanos creyendo que tenemos la razón no vino hoy pues tampoco va a venir mañana me sigo deleitando en el pecado ah no vino hoy pues ni va a venir pasado mañana no vino este año ni creo que venga el otro año el día y la hora nadie la sabe amado hermano Cristo está pronto a venir Cristo viene pronto amado hermano Cristo está cerca Cristo nos quiere a nosotros encontrar de una manera en la cual Él pueda con libertad a nosotros llamarnos sus hijos y no decirnos apartados de mí jamás los conocí y vuelvo a repetir lo que dice segunda de Pedro 3.14 por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz amados hermanos para finalizar dice en versículo 1 y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan es el único libro en el cual podemos ver que la palabra de Dios es enviada por medio de un ángel todas las demás de las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios pero esta en especial esta fue enviada por Dios para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo la envió por medio de un ángel a su siervo Juan amados hermanos si podemos nosotros sacar una conclusión de este primer sermón que tocamos el capítulo el versículo 2 si podemos sacar una conclusión de todo esto es alegrémonos gocémonos porque Cristo viene pronto y ese gozo y esa alegría que implique el también prepararnos como se debe para recibir a nuestro Rey que el Señor les bendiga amados hermanos oramos padre que estás en el cielo te damos las gracias por tu bondad por tu amor y por tu misericordia gracias porque tú nos permites Señor escudriñar las escrituras y esta revelación que fue dada primeramente para tu hijo Jesucristo luego para para tu siervo Juan Señor y ahora manifestada para nosotros que somos tus siervos damos las gracias porque en ellas Señor nosotros encontramos paz al saber de que tú vienes pronto y que el libro de Apocalipsis no es algo para temer sino para darte la gloria y la honra a ti Señor porque es la revelación de esa forma gloriosa en la cual tu hijo Jesucristo vendrá gracias te damos padre por tu amor amados si hay alguien de los que nos está viendo y no tenga la certeza de que si Cristo viene hoy pues se va con él quiero que repita después de mí esta oración la oración como hemos dicho no le va a salvar pero si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo porque implica que si usted cree con el corazón también va a dar frutos esos frutos los 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 dará con ayuda del Santo Espíritu de Dios así que si usted está en esta condición de ser un no creyente de no ser un hijo de Dios quiero que repita después de mí Señor Jesús yo te recibo hoy como el único y suficiente salvador de mi alma creo que eres Dios que moriste en la cruz del calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día Padre perdóname porque soy pecador gracias por salvar mi alma en este día gracias Señor por perdonar mis pecados escribe mi nombre Señor en el libro de la vida del Cordero en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén bueno bueno amados hermanos llegamos al final de esta transmisión espero que sea de mucha bendición esta palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros porque todos aprendemos amados hermanos todos todos aprendemos siempre el Señor nos habla de una manera u otra a mí me habla y yo sé que a ustedes les habla también ahora hacer la parte que nos corresponde a vivirla a vivir esa bendita gloriosa inefable inerrante palabra de nuestro Señor que el Señor les bendiga amados hermanos les quiero un montón y pórtense bien